... Cuando usamos el agua potable en casa, creemos que no hay tecnología detrás de eso. Hay una enorme tecnología puesta para que todos podamos disfrutar del agua, pero es un recurso muy valioso que se puede acabar en el tiempo. El tema de cómo llega y las enormes necesidades de la gente que tiene esto hacen necesaria la interrelación de, miren la cantidad de funcionarios de distintas áreas, porque estamos hablando acá no solo de la SAT, por ahí que es la más conocida, sino de CEPAPIS, de más de 300 distintos oferentes de agua dentro del interior. Entonces el objetivo es trabajar en todos estos temas en conjunto, ver cuáles son las zonas en donde tenemos algún conflicto, alguna necesidad de normativa, algún vacío legal que obliguen a que la provincia de Tucumán avance a un recurso que tenemos en forma importante, pero que en algunos lugares, aunque ustedes no lo crean, falta. Ha sido muy productiva la reunión. Ya se hizo una primera propuesta de un plan director de obras para la provincia de Cloacas y Agua, en la cual estarían varios proyectos como planta de tratamiento de Concepción, en la parte de Agua, en la zona de Vipos, en la zona de Vipos, en el Cadillal, y elaboración de diferentes proyectos de zonas del interior que necesita la provisión del agua y también de Cloacas. De manera que la idea de esto es que podamos coordinar, primero, cuáles son las necesidades reales de todos los sectores ligados al manejo y usos del agua y cuáles son las inversiones necesarias en el corto y mediano plazo y cuáles son las prioridades en términos de obras que deban realizarse para atender distintas problemáticas. La problemática de riesgo tiene problemas importantes debido a las precipitaciones de estos últimos años. Se va a trabajar en todos los aspectos, se va a trabajar sobre todo en una mesa en que interrelaciones. Cada una de estas dependencias tiene su objetivo específico. El objetivo de la mesa es interrelacionarlas y que cuando vayamos a Nación, por ejemplo, los pedidos de obras sean priorizados. La Nación tiene un plan rector sobre este tema y queremos que Tucumán reciba parte de los recursos para esas obras.